¡Mira lo que se avecina! 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 Es más bela con certeza ¡Es verdad, sí, señor! Es más linda princesa A reina de la prensa Adorando nuestro amor La mujer portuguesa Es más bela con certeza ¡Es verdad, sí, señor! Es más bela princesa A reina de la prensa Adorando nuestro amor La mujer portuguesa Es más bela con certeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby... Don't take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby... Don't take your love to town. Oh, Ruby... For God's sakes, turn around. Don't take your love to town. Don't take your love to town. Don't take your love to town. Don't take your love to town and pull this out. Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se ve a las olas o con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba El discoteca lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy mami Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Todas las mujeres nos bailan, bomba Todos los hombres nos bailan, bomba Todas las radios nos ponen, bomba Las discotecas nos ponen, bomba Toda la gente nos baila, bomba Pero esto todo se acaba, acaba, acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, acaba Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!